Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Siéntense por favor. Hermanos queridos, yo quiero contarles lo que me pasó en un retiro de parejas allá en mi país. Me pasó una cosa muy simpática, y es que en un rato de descanso que teníamos, se acerca un muchacho, tendría como unos tres años de casado, uno dice un muchacho, ¿no? Tendría unos tres años de casado, tres, cuatro años, y me dice, yo le he puesto mucho cuidado al retiro, yo he entendido que tengo que orar, dialogar, perdonar, formar bien a los hijos, y así me hizo una lista larga, todo lo que se había hecho en el retiro, y le digo, sí, está muy bien, veo que usted ha estado atento, bien. Se voltea y me dice, padre, todo eso hay que hacer, todo eso. La cara de ese hombre, me hace pensar algo muy importante, y es que las fuerzas humanas, a veces no nos van a alcanzar. Humanamente no nos va a alcanzar. La disculpa que uno siempre dice es, no, yo con eso no puedo, yo soy así, esa es la de uno, ¿no? Yo soy así. Incluso hay personas que le presentan ese argumento a su esposo o a su esposa, tú ya me conociste así. O sea, tú ya sabías que yo bebía, ya tú sabías que yo jugaba en el casino, ya tú sabías que yo necesito mi dosis de discoteca, tres, cuatro noches a la semana, ya tú sabías, como quien dice, no me pidas que cambie, no me pidas que cambie, porque ya tú me conociste así, no me pidas que cambie. A veces también lo dice la mujer, también lo dice la mujer. Yo conocí el caso de una pareja, eran personas muy divertidas, muy, muy divertidas, tanto que se conocieron precisamente en una discoteca, y eran de esa gente que, es decir, para pasar el rato, a ver, el chiste, el trago, el baile, estaban listos. Tuvieron hijos. De hecho, tuvieron dos hijas. Claro, cuando las hijas empiezan a crecer y empiezan a necesitar más tiempo, más atención, el esposo le dice a la esposa, le dice, yo creo que hay que darle más tiempo a las niñas. Y entonces fue ella la que dijo, tú me conociste así, yo necesito tiempo con mis amigas, yo necesito tiempo para mi shopping, yo necesito tiempo para mi decoración. Bueno, ella no decía decoración, todo eso que se hace, ¿no? La tonería, pintura, todo eso que se hace, ¿no? Entonces, tú me conociste y esa era la de ella. Tú sabes que yo necesito mi gimnasio cuatro días a la semana, yo voy al gimnasio una hora y media, dos horas, necesito mi salón de belleza, necesito reunirme con mis amigas, como quien dice, agradezca que no sigo yendo a la discoteca. Entonces, fíjate que las personas que están diciendo ahí, están diciendo lo que dijo el muchacho del retiro ese. Todo eso toca, todo eso tiene que hacer uno, porque le parecía muy pesado. La verdad es que las fuerzas humanas siempre se quedan cortas frente a todo lo que es grande y bello. Usted piense, por ejemplo, la vocación de un buen sacerdote. Un buen sacerdote es una persona que usted espera que tenga una buena preparación, que sea un hombre de oración, de costumbres rectas y limpias, que viva bien su celibato, pero además que sea caritativo, que sea generoso, que atienda especialmente bien a los pobres. Además de eso, que predique bien, que no sea malgeneado, que nunca se enferme, que jamás vaya a vacaciones. En fin, la gente quiere que nosotros los sacerdotes seamos perfectos en todo sentido. Y la verdad es que si uno es sacerdote y es consciente de su vocación, pues va intentando mejorar, 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 pero uno también se da cuenta. Esto es superior, ¿superior a qué? A mis fuerzas. Es ahí, mis hermanos, donde uno descubre la fuerza maravillosa que tienen los sacramentos. Entonces, para las cuatro personas que están tomando apuntes, usted no se canse, por favor, porque es mi referencia. Entonces, para las cuatro personas que están tomando sus apuntes, primera frase importante, creo yo, de esta enseñanza, de esta predicación. Los sacramentos nos recuerdan que no estamos solos. No estamos solos en nuestra batalla por una familia feliz, una pareja feliz, unida. Eso que usted quiere. Imagínese lo que es contar con el mejor aliado. Imagínese lo que es contar con el gran aliado. Imagínese lo que es contar con el que todo lo puede. Imagínese lo que es contar con el que realmente le ama a usted. El que realmente, el que de verdad le ama a usted y quiere lo mejor para usted. Eso es lo que significa una vida de oración. Eso es lo que significa una vida de amistad con Dios. Por eso hay una frase que les gusta mucho a los misioneros de Jesús. ¿Todo lo puedo? Cristo que me importa la vida. Ah, los de atrás se la saben todos. Qué bien. ¿Cómo es todo lo puedo? Cristo que me importa la vida. Claro. Entonces, no estoy solo. Cuando uno se da cuenta, cuando uno va a un retiro espiritual, si el retiro es bueno, uno saca como conclusión, hay muchas cosas que pueden y deben mejorar en mi vida. En un retiro espiritual malo, uno sale como entró. Casi se puede decir, perdió su tiempo. Uno sale como entró. Pero si el retiro es bueno, una de las señales es que usted sale y se da cuenta, hace un pequeño checklist y usted dice, me hace falta, me hace falta. En materia de economía, en materia de amor, expresividad, sexualidad, educación de los hijos, gobierno de la casa, testimonio cristiano. Uy, hay una cantidad de cosas que me hacen falta. Por eso decía el muchacho, todo eso, todo eso me toca. Que es así, era como de la edad suya, más o menos. Sí, yo creo que era así como usted parecido. Entonces, y decía eso, todo eso me toca. Entonces, sí, lo hermoso del retiro es que tú llegues a la conclusión de que muchas cosas deben cambiar en tu vida, muchas cosas. Pero que qué, no, estás solo, no estás solo. Y lo mismo debes sentir cada uno de nosotros, por ejemplo, sacerdotes. Todo lo que Cristo quiere de mí, todo lo que Cristo quiere que mejore en mi vida, todo lo que el pueblo de Dios se merece que yo sea como sacerdote. Uy, eso me queda muy grande. Pero, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor, en su inmensa misericordia, el Señor, con su inmenso poder, hace maravillas. Esa es la fuerza del sacramento, esa es la fuerza de los sacramentos. Hay una frase que yo utilizo mucho cuando hablo de los sacramentos. Es una frase de un gran papa. Un papa del siglo V de nuestra era. San León Magno, él decía, todo lo que había de visible en los sacramentos, en Cristo, todo lo que había de visible en Cristo, ha pasado a los sacramentos. O sea que los sacramentos son nuestra manera de qué? Son nuestra manera de tocar, tocar a Cristo. En los sacramentos, Cristo nos habla, nos mira, nos toca, nos renueva. Y le dijo Dios a Santa Catalina de Siena, doctora de la iglesia, gran maestra de vida espiritual. Le dijo, la gracia del sacramento no se va de ustedes si ustedes no la quitan. O sea que, por ejemplo, cuando tú comulgas, tú vas a la Santa Misa, comulgas, se supone que con las debidas disposiciones. Cuando tú comulgas, le dice Dios a Santa Catalina, es como cuando se imprime un sello, de esos sellos que se ponían antes en cera caliente. Se pone ese sello que queda sobre tu corazón. Y dice, y aunque se retire el sello, el aparato, queda el sello en la cera. No se va. Ahí queda. Esa huella de gracia queda ahí. Entonces, cuando una persona comulga, la gracia que recibe al comulgar queda viva. Por eso se llama pan vivo. Cuando usted come ese otro pan, por ejemplo, aquí suelen dar un pancito con mantequilla. ¿Sí? ¿Se han probado? Es un pan dietético. ¿Sí les contaron, no? Eso sí es un pan. Solo que es dieta de engorde, pero es pan. Es un pan dietético. Entonces, si usted come ese pan o cualquier cosa que usted coma, cuando usted la come, usted la consume y se acabó. Todo lo que nosotros comemos, lo matamos para aprovecharlo. Aún si estuviera vivo. Algunos productos del mar se comen así. Dicen que almejas y cosas de esas, que prácticamente entran vivas cuando usted se las está comiendo. Pero eso que usted come vivo, lo primero que usted hace es matarlo para aprovecharlo. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, si usted es vegetariano, quiere decir que usted tomó, hombre, un inocente grano de trigo. Un grano de trigo que no le había hecho nada a usted. Y ese grano de trigo usted lo agarra y lo ataca con unos ácidos terribles. Claro, el pobre grano de trigo ya no sirvió ni para cerveza ni para nada. Ya quedó acabado. Entonces, cuando nosotros comemos, matamos. Cuando comemos, matamos. Y eso vale para vegetales y animales. Cuando comemos, matamos. O sea, le quitamos la vida. Realmente comer es eso. Es quitarle la vida o posibilidad de vida. Eso que había para hacerlo vida nuestra. Pero hay una diferencia. La Eucaristía. Cuando comemos a Cristo, comemos pan vivo. Vivo. Y vivo quiere decir que Cristo sigue vivo en ti. No como especie eucarística. No, porque esa especie eucarística desaparece en el proceso normal de haber comulgado, de haber comido. No como especie eucarística. Pero Cristo sigue vivo. Cristo sigue vivo en ti. Y quiere así vivo salir a la calle. Cristo quiere así vivo ir a tu trabajo. Cristo quiere así vivo ser la inspiración de tu arte. Porque está vivo. Él está vivo. Entonces, esa es la maravilla de los sacramentos. Donde más se nota, por supuesto, es en la Eucaristía. Pero lo mismo vale para los demás sacramentos. La confirmación, el orden, la unción de los enfermos. Y ahora nos interesa especialmente el sacramento del matrimonio. Porque para eso estamos en este hermoso retiro. Que es en el que realmente en Union City. Que es donde estamos aquí en New Jersey. En Union City es el mejor lugar para mejorar la cara. Es el mejor lugar, fíjese. Son caras hermosas que van apareciendo. Lo mejor de usted. Cuando usted llegó, usted traía una cara. Ahora usted va a tener problemas. Si usted utiliza software de reconocimiento facial. Es posible que el aparato ya no lo reconozca. Porque usted está demasiado feliz. El aparato le va a decir. Va a decir. You look the same. But you are not the same. Eso es lo que le va a decir el aparato. ¿Usted qué es? Parece, ¿no? Usted parece. Él mismo. Pero usted es otra persona. Entonces, a muchos de ustedes, además de pagar la cuota del retiro. Y además de pagar el mejoramiento facial. Les va a tocar pagar otra cuota. Esto es caro. Les va a tocar pagar otra cuota. Y me mira con cara que sí. Les va a tocar pagar otra cuota para nuevo reconocimiento facial. Porque ya no les va a reconocer. Ya el computador no les va a reconocer a usted. Usted está demasiado feliz. Demasiado. Hay algo realmente nuevo que ha sucedido en usted. Entonces, esa es la maravilla. Eso es lo que hace el sacramento. Si lo tomamos en serio. Porque hay una cosa que sucede con los sacramentos. Los sacramentos obran por sí mismos. Pero el fruto. El fruto permanente del sacramento. No es independiente de la fe que usted tenga. Es verdad que el sacramento obra por sí mismo. Claro. Esa es doctrina católica sólida. El sacramento obra por sí mismo. Pero el fruto. Ya el fruto a largo plazo. Depende de la vida de fe que usted lleve. Entonces, en el momento. Sigamos con la Eucaristía. En el momento en el que usted comulga. Se le da a usted. La maravilla de maravillas. Cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Todo Cristo se te da. Todo Cristo. Pero. Si tu fe es pequeñita. Es muy poco lo que tú dejas obrar a Cristo. A mí me conmueve mucho Juan capítulo 11. La resurrección de Lázaro. Me conmueve mucho. ¿Sabe por qué? Porque resulta que Cristo dice desátenlo. Desátenlo. A ese que han sacado de la muerte. Desátenlo. Y me parece bello que Cristo quiere que el que ha resucitado. El que ha vuelto a la vida. El que tiene vida nueva. Ese tiene que ser desatado. Eso es muy bello. Pero resulta que nosotros a veces recibimos a Cristo y lo atamos. Él. Que es el que a todos libera. Y nosotros lo amarramos. No lo dejamos obrar. Y yo sigo haciendo comparación con el sacerdocio. Mire lo que Dios puede hacer a través de un sacerdote. Santo. Ay Dios mío. Eso parece como del otro universo. No del otro mundo. Del otro universo. Fíjese esos sacerdotes santos que ha tenido esta santa iglesia. Piense usted por ejemplo en el cura de Ars. Ese es un hombre impresionante. ¿Quién ha oído hablar aquí del padre Pío? ¿Alguien ha oído hablar aquí del padre Pío? Mire manos levantadas. Qué lindos. Padre Pío extraordinario. Extraordinario. Lo que Dios puede hacer a través de un sacerdote santo es una cosa incomparable. Incomparable. Una de las conversiones más bellas que yo recuerdo del padre Pío. Resulta que había un señor que era ateo. Absolutamente ateo. Anticlerical. Enemigo de la iglesia. Y la esposa le insistió. Vamos donde el padre Pío. Vamos donde el padre Pío. Y fueron los tres. O sea. La esposa. Este señor ateo. Y el hijito. Y entonces ustedes saben que la principal especialidad del padre Pío. Era la confesión. Él pasaba horas y horas y horas confesando. Cuando llegaron allá. El señor ateo. Pues claro no quería confesarse. Para él la confesión no significaba nada. Y entonces va a confesarse primero el niño. Pero cuando volvió el niño de confesarse. Se convirtió el papá. El ateo. ¿Y sabe por qué se convirtió? Porque el niño era mudo. Y llegó donde el padre Pío. Y empezó la confesión. Y cuando empieza la confesión. Se produce el milagro. Y el niño empieza a hablar. Y entonces. Claro. Cuando vuelve el niño donde el papá. El niño que era mudo. Vuelve donde el papá. Y vuelve hablando. Ante el milagro. El ateo. Se le acabó su ateísmo. Se le acabó su ateísmo. Esto es para decir que. Que los sacramentos tienen fuerza. Pero mucha fuerza. Imagínate que con una confesión bien hecha. Queda destruido. Para siempre. Para siempre. El poder de ese pecado en tu vida. Para siempre. El demonio no puede nada contra la confesión. Mira uno de los grandes exorcistas. Que ha tenido el siglo XX. Fue un sacerdote italiano. Un hermano llamado Gabriel. Gabriel Amort. Y el sacerdote Gabriel Amort. Gran exorcista. Él decía. Lo que yo hago. Él exorcizó cientos de personas. Miles. Y él decía. Lo que yo hago. No es especial. Lo que hace cualquier sacerdote. Cualquier sacerdote. Cuando confiesa. Es mucho más. Porque mayor es la victoria. Que se da en la confesión. Que la que se da en el exorcismo. Dice Gabriel Amort. Mayor es la victoria. Más gloria. Recibe Dios. En la liberación. De un alma. Que en liberar. Del cuerpo. A un endemoniado. Liberar el cuerpo. A un endemoniado. Entonces. Es poderosísima. La confesión. Es poderosísimo. El sacramento del matrimonio. Cada sacramento. Es impresionante. Y tiene mucho poder. Por eso te digo. Es muy importante. Que tú sueñes alto. Es importante. Que tú sueñes alto. Es muy importante. Que tú levantes tus sueños. El papel del enemigo. El papel del demonio. Siempre es. Rebajar. Bajar. Bajar y rebajar. Rebajar. Rebajar tus sueños. Rebajar tus esperanzas. Que no sepas. Cuanto vales. Que no sepas. Cuanto puedes. Eso es lo que quiere el demonio. Que tú no sepas. Ni lo que vales. Ni lo que puedes. Ni lo importante que eres. Eso es lo que quiere el demonio. Porque cuanto más. Abyecto. Cuanto más. Miserable. Cuanto más. Nada. Te consideres tú. Más te puede manejar él. Eso se nota. En todo se nota. Pero especialmente se nota. En el caso de la mujer. En el caso de la mujer. ¿Por qué? Porque una mujer que sepa lo que vale como mujer. Una mujer que sepa lo que vale su inteligencia, su formación, su familia, su cuerpo, su corazón. Esa mujer no va a ser manipulada fácilmente. Esa mujer no se va a dejar humillar fácilmente. Esa mujer sabrá tratar con respeto y exigir respeto. Esa mujer va a hacer mucho bien. Y va a enseñar así también a los hijos. Entonces la persona que sabe cuánto vale. La persona que sabe lo importante que es para Dios. Esa persona no la manejas tan fácilmente. A esa persona mejor dedícate a quererla. Porque manejarla no la vas a poder manejar. Hay que quererla. Y hay que aprender a tratarla. Y hay que aprender a hacer camino con ella. Pero tú no la vas a manejar. Porque ella no es una cosa para que tú la manejes. Porque ella sabe lo que vale. Entonces, ¿el demonio qué quiere? El demonio quiere que la mujer se considere una cosa. Que se considere como un mueble. A veces porque se vuelve así tímida. Y entonces si le gritan y si le asustan. Y se vuelve así como tontica. Porque no sabe lo que vale esa mujer. Y eso lo quiere el demonio para producir violencia doméstica. Frente a lo cual nosotros nos debemos oponer siempre. Todo lo que sea violencia. Contra la mujer o contra el hombre. Porque a veces también es el hombre. No crea, hay mucha mujer karateka por ahí. Hay mucha mujer karateka. Por eso hubo un señor que se fue a divorciar. Y entonces dijo, bueno, yo vengo a pedir el divorcio. Le pregunta al juez, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque mi mujer me tira, me arroja la loza de la casa. ¿Y eso desde cuándo está sucediendo? Desde hace ocho años. Señor, ¿y por qué se viene a divorciar solo ahora? Porque está adquiriendo puntería. Entonces, hermanos, hay violencia. Aquí no está, nunca, nunca apoyaremos la violencia. Ni del hombre contra la mujer, ni de la mujer contra el hombre. De hecho, la violencia de la mujer contra el hombre, sea filosófica, iba a decir, sea psicológica o sea física, esa violencia contra el hombre a veces es más peligrosa porque el cuerpo legislativo, las leyes actuales, están casi todas para defender a la mujer. Y a un hombre le queda a veces muy difícil demostrar que esas cosas suceden y sí suceden. Sobre todo la violencia psicológica que se hace con el tema de los niños. Es una cosa brutal. Bueno, pero entonces, ¿en qué estamos? Estamos en que cuando una persona no sabe lo que vale, es una persona que tú la manejas. Entonces, la persona acomplejada, ignorante, asustada, asustada, que no ha recibido sino regaños y regaños y regaños. Hay unas historias de algunas mujeres que en la casa la regañaban y la humillaban, la humillaban y la regañaban y salió de su casa y se casó y ahora el esposo la humilla y la regaña. Después, finalmente, finalmente, gracias a Dios, el esposo no era eterno, se murió. Entonces, ¿qué dan los hijos? Que la humillan y la regaña. ¿Qué cosa? Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Pero hay otras maneras de humillar a la mujer que se revisten incluso de liberación de la mujer. Por ejemplo, toda esa hipersexualización de la mujer. Ese convertir a la mujer en una egoísta que en el fondo se convierte en un ser muy consciente de sus valores físicos. Eso tiene una parte buena. Pero muy inconsciente de sus valores afectivos, emocionales y sobre todo espirituales. Es decir, es una mujer que es solo carne. Que es solo cuerpo. Y esa es la mujer que muchas veces aparece en esas grandes figuras de la farándula. No voy a decir ni un solo nombre porque ustedes los conocen y lo saben pronunciar mejor que yo. Pero ustedes y yo conocemos a esas cantantes que hacen todo tipo de vulgaridades en el escenario. Que se drogan y llevan una vida escandalosa. Que se casan, se descasan, se declaran bisexuales, pansexuales, requetesexuales, ultrasexuales. Y esos son los modelos que se están presentando a las chiquillas hoy. Esos son los modelos que se le presentan a las jovencitas. Pues yo quiero decirte que esa mujer arrogante, pedante, libertina, corrupta. Esa mujer en el fondo tiene una peor autoestima que casi cualquier otra mujer. Porque se ha vuelto, ella se ha vuelto a sí misma un objeto. Ella se volvió un objeto. Entonces fíjate que la baja autoestima femenina tiene varios rostros. Yo no estoy de acuerdo con ese modelo de la mujer a la que primero la gritaba el papá, luego la grita el esposo, primero la humillaba el papá, luego la humilla el esposo. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero tampoco estoy de acuerdo con la mujer libertina. Con esa mujer que supuestamente es liberada, pero en medio de su liberación es una persona aislada y sola. ¿Cuántos suicidios llevamos de esas mujeres? Hagan memoria ustedes que conocen mejor, ¿cuántas de esas mujeres supuestamente famosas y supuestamente felices terminan suicidándose? Terminan no entendiendo para qué es la vida. O terminan causando espectáculos cada vez más grotescos. O terminan sumergiéndose en un mundo de drogas. Ustedes que saben utilizar internet, miren. Miren los datos que hay en internet sobre eso. Es escalofriante. Uno mira, por ejemplo, estrellas que han caído en la droga. ¡Ay, Dios, da un dolor! Porque muchas de estas estrellas precisamente adquirieron su popularidad porque eran extraordinariamente hermosas. Entonces uno ve las fotos del antes de la droga y el después de la droga. Y ver su piel, una piel carcomida, unos ojos hundidos, secos y tristes, una sonrisa que ha desaparecido hace mucho tiempo, un cuerpo destrozado, que es lo único que uno puede decir, da toda la impresión de que Satanás tomó venganza en este ser humano. La agarró a destrozarla. ¿Me vas a decir que esa mujer sabe lo que vale? Esa mujer nunca supo lo que valía. Entonces, no queremos aquí ni una sumisión tonta. No queremos aquí ni la mujer modelo esclava del varón, pero tampoco queremos a la mujer libertina. Y lo mismo hay que decir del hombre. Porque si tú miras a ese hombre cargado de vicios, ¿qué es un hombre cargado de vicios? Es un esclavo cargado de cadenas. A pesar de que él diga, yo soy aquí el macho, no solo soy el macho, soy el macho alfa. Ni siquiera beta, alfa. Yo soy aquí, soy el macho alfa. Dan lástima, dan lástima, están cargados de cadenas. Entonces, volvemos a nuestro punto. El demonio quiere que tú no sepas cuánto vales, ni cuánto puedes, ni cuán importante eres. Pero hay una persona que sí lo sabe. Y hay una persona que te devuelve la luz y la certeza para que tú sepas cuánto vales. Y por eso, la primera liberación en un retiro de parejas, la primera y gran liberación, ¿sabes cuál es? Entrar en contacto con él. Porque quien te va a liberar a ti, quien te va a rescatar a ti con el debido respeto a todos los señores, quien te va a rescatar a ti, mujer, no es ese hombre que tienes al lado. Es otro hombre, el hombre Dios. Es Cristo el que te va a liberar. El que te va a devolver toda tu dignidad. El que te va a devolver todo lo que tú eres. El que te va a contar, y te lo va a contar al corazón. Todo lo que tú vales, todo lo que tú eres. Y lo mismo tú, Señor, estimado amigo, caballero. No busques tu redención en el regazo, en el abrazo, en el perfume, en la dulzura, en el placer de una mujer. El que tiene que contarte primero cuánto te ama, está mucho más arriba, es mucho más grande. Y si te digo más arriba, también te digo mucho más adentro, porque está más cerca de ti que lo que tú te imaginas. Entonces, es el encuentro con Él, el que te hace sentir. Mira, muchas veces, muchas veces el hombre, muchas veces el hombre busca en ese refugio de la mujer, busca en ese cariño de la mujer, busca en ese placer de la mujer, como una especie de rescate de su propio yo. Está tratando de rescatar su ego. Está tratando de volverse fuerte, de sentirse fuerte. No lo busques ahí. No lo busques ahí. El primer lugar donde vas a encontrar cuánto vales tú, quién eres tú, qué importante eres tú, el primer lugar donde lo vas a encontrar es en otro corazón. Y si no lo encuentras primero en el corazón de Cristo, vas a resultar exigiéndole tanto, pero tanto, al corazón de esa mujer, que ninguna mujer te va a saciar. Y ahí es donde empieza la gente a ver si será otra mujer, si será, si será, y si será. No. Seguramente, la persona que tienes a tu lado es la persona que es la gran bendición de Dios para tu vida. Pero una cosa es que ella sea la gran bendición y otra cosa es que ella sea Dios. Ella no es Dios. Ella es una bendición. Tal vez la más grande bendición de Dios. Pero ella no es Dios. Él no es Dios. No lo idolatres. Primero está Dios. El matrimonio no cambia el orden de los mandamientos. Primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El matrimonio no cambia eso. Entonces, ese hombre que tienes a tu lado, que tal vez tú admiras, que tal vez tú quieres, que es muy importante para ti, no es Dios. No es. Dios es uno solo. No hay dos dioses. Es uno solo. Solo Él. Solo Él es Dios. ¡Qué maravilla! Entonces, por eso tenemos, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Que en nuestra lucha no estamos solos. Que Él nos, Él quiere estar presente en nuestras vidas. Y estamos aprendiendo algo muy importante. Que el modo privilegiado de su presencia en nuestras vidas se llaman los sacramentos. Y estamos aprendiendo que a través de los sacramentos y concretamente el sacramento del matrimonio, ¿qué es lo que está haciendo Él? Está mostrándote cuánto vales y quién eres. Eso es lo que te está mostrando. Y cuando el Señor te muestra tu verdadero valor y lo que tú eres, entonces tú empiezas a descubrir con ojos nuevos a tu esposa y a tus hijos. Empiezas a mirarlos de otra manera. O sea que un buen retiro espiritual no es sólo que te mejore la cara, sino que te mejora la vista. Esa sería otra cuenta que habría que cobrar también. Que te mejora la vista. No es un tema de dioptrías. Es que tú no sabes, tú no sabes realmente a quién tienes al lado. Así como la persona que no conoce a Dios en realidad no sabe valorarse, tampoco sabe valorar lo que otra persona tiene. Para mí de lo más lindo que me ha sucedido en un retiro de parejas y eso me pasó precisamente aquí, aquí, bendito sea Dios, de lo más lindo, termina el retiro de parejas. Ustedes saben que esto termina con una preciosa eucaristía. Y bueno, después de la eucaristía los saludos, los abrazos, las despedidas. Y entonces me dice un señor, me da un abrazo y hablándome muy cerquita, tal vez le dio pena que lo oyera la esposa, me dice, yo no sabía quién era mi esposa, ahora sí lo sé. Fíjate, sus ojos cambiaron. ¿Por qué? Porque cuando él no tenía ojos ni para verse a sí mismo y para valorarse como criatura, como hombre y como redimido llamado de Cristo, ni tenía ojos para él, ni tenía ojos para ella. No sabía con qué mujer estaba, no sabía lo que valía esa persona, no tomaba en cuenta realmente lo que ella le había entregado, no por una semana, mucho menos por una noche, no por una noche ni por una semana, no por un mes ni por dos años. Yo no sé cuántos años llevaban. Esa pregunta no se la hice, pero eran años. Yo no sabía. Entonces fíjate, cuando uno está marcado por el demonio, uno está marcado por el egoísmo y uno siempre piensa, yo me merezco más, yo debería estar, no sé, yo debería tener como otra persona, no sé, como que fuera así como más bonita, como más sexy, un poquito más sexy, como un poquito más voluminosa, pero también más delgada, pero voluminosa. O sea, delgada y voluminosa. No pedir detalles, por favor. El hecho es que sea delgada y voluminosa. Entonces, cuando uno está marcado por el demonio, uno está expensando en eso. Porque uno está expensando en su propia satisfacción, lo que yo me merezco. Cuando Cristo llega a tu vida y cuando Cristo empieza a hablar en tu vida, tú empiezas a descubrir, en primer lugar, todo lo que yo no he hecho, todo lo que yo no he dado, todo el dolor que llevo dentro, ahí es cuando la gente llora, ahí es cuando la gente empieza a llorar porque se empieza a dar cuenta en cuántas cosas he fallado, cuánto, cuánto me he perdido, pero hay un aspecto muy bonito y ese aspecto bonito, ¿sabes cuál es? Qué tesoro el que tengo cerca. Y para mí de lo más bello de un retiro espiritual de parejas es que las personas puedan llegar a esa conclusión y un propósito que tú tienes que hacer, quizás no tienes ni que decirlo en voz alta, pero de caridad hazlo en tu corazón. De hoy en adelante voy a valorar y valorar significa agradecer, expresarle, hacerle sentir, tengo que hacerle sentir a ese hombre o a esa mujer, hacerle sentir cuánto ha enriquecido mi vida, cuánto ha traído mi vida, es algo maravilloso. Bueno, vamos a explicar en los siguientes minutos cuál es la dinámica, lo que podemos llamar la dinámica de este sacramento especial, el sacramento del matrimonio. Vamos a explicar un poquito qué es lo que Cristo hace en ese sacramento. ¿Qué es lo que sucede en el sacramento del matrimonio? Para mí hay una palabra que es fundamental para que todos la recordemos y para los apuntes de los que están escribiendo. La palabra fundamental es entrega. ¿En qué se parece la vida y ministerio de Cristo al sacramento del matrimonio y a la vida de pareja? ¿En qué se parece la palabra fundamental es entrega? Entrega. Vamos a ver qué quiere decir esa frase. El puente que hay que hacer entre la vida y misión de Cristo y la vida y misión de la pareja, el puente que hay que hacer se llama entrega. Y si lo piensas bien, la mayor parte de los errores que cometemos y de los daños que causamos ¿a qué se deben? A falta de... ¿Falta de...? ¿Falta de entrega? Claro. Por ejemplo, por ejemplo, está el tema del tiempo. El tiempo. ¿Cuál es la principal queja que tienen los adolescentes hoy con respecto a los papás? ¿Será que la principal queja es no me da el celular que yo me merezco? No ha mejorado la velocidad del internet en la casa. Estamos andando en un carro muy viejo. ¿Son esas las quejas principales? No. La queja principal de todos los adolescentes que yo conozco en muchas partes del mundo porque bendito sea Dios en esta labor misionera me ha tocado recorrer mucho ya les he contado en otras ocasiones desde Edmonton en el norte de Canadá hasta Concepción al sur de Chile si Dios permite la semana la semana no el mes entrante y les pido desde ya oraciones voy a viajar a una misión con hispanos y con angloparlantes en Australia primera vez que voy a ese lugar o sea uno de misionero tiene esa labor y eso a mi me enseña mucho porque uno va viendo una cantidad de situaciones y una cantidad de problemas y también una cantidad de posibilidades que se van dando en todo el mundo y cuál es la queja principal de los adolescentes en España en Irlanda en Canadá en Paraguay en Hong Kong donde también estuve cuál es la principal queja cuál es tiempo tiempo exactamente exactamente eso yo sé que todos tenemos muchas responsabilidades yo sé que todos tenemos muchas cosas que hacer y hay mucho dinero que hay que ganar todo lo que tú quieras te lo entiendo perfectamente seguro que sí te lo estoy entendiendo pero no te parece como una ironía que tú le quitas tiempo a tus hijos para conseguir plata para tus hijos pues tú dices que es para tus hijos para que tengan un mejor futuro en fin Dios le dé sabiduría yo no puedo resolver los problemas en detalle de tu casa no puedo resolver eso que Dios te dé sabiduría sí te lo puedo desear pero yo te quiero decir una cosa la queja principal es el tiempo y de qué es falta de tiempo es falta de entrega yo quisiera que mi papá me diera más tiempo sobre todo los papás los hijos se quejan mucho de eso yo quisiera que mis papás pero sobre todo mi papá me diera más tiempo tiempo eso es lo que más hace falta y es increíble porque a veces los mismos jóvenes uno los ve y parecen como muy huraños muy oscos distantes y sin embargo lo que más esperan y desean es tiempo y cuál es el gran tesoro que tú le puedes dar a tu pareja tiempo también y detalles y palabras y sonrisas y perdones es algo maravilloso que tú le puedes dar entonces el grave error si yo tuviera que sintetizar en una sola palabra la crisis matrimonial yo diría entrega o mejor dicho falta de entrega nos falta darnos más dar más tiempo dar más dar más escucha dar más detalles dar más palabras cada cuánto tienes una palabra bella para esa personita preciosa que te está entregando su vida y ya les dije las primeras que notan esto son las mujeres porque cuando me pretendía porque cuando me buscaba eso se aprendía letras de canciones detalles regalos palabras y ahora que ya soy suya ahora que estoy con él parece que ya estoy tan segura que ya no tiene que hacer nada entonces fíjate es falta de entrega falta de entrega y la entrega es eso la entrega es eso la entrega está en detalles en tiempo en escucha en cariño en paciencia en ese entender ese entender ese saber mirar a la persona y saber darse cuenta la está pasando mal la está pasando muy mal está en un mal momento hay que saber entender en este momento bueno entonces la palabra entrega es clave y resulta que la entrega la palabra entrega es la especialidad de nuestro señor jesucristo hay varias frases que nos recuerdan la generosidad de cristo varias por ejemplo una frase muy bella la que tiene san pablo en la segunda carta a los corintios siendo rico por nosotros se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza que cosa tan linda lo entregó por nosotros porque está cristo en esta tierra por generosidad por entrega el hijo de nombre ha venido a dar su vida en rescate y el mismo dice no hay amor más grande que dar la vida la misión de cristo en el fondo es esa la entrega la donación eso es lo que hace cristo entonces y nos lo dice también en la frase el buen pastor el buen pastor da la la que da la vida por sus ovejas ese es el buen pastor esa es la vida de él él no tiene otro plan él no tiene más que hacer sino eso dar la vida por sus ovejas pero ahora que tal que tu tomes galatas capítulo 2 que dice galatas capítulo 2 dice entre otras cosas me amó y se entregó por mí me amó y se entregó por mí entonces la entrega de cristo no es un dato para que nosotros nos quedemos solamente mirando un personaje ejemplar quizás de un pasado muy interesante la entrega de cristo no es para que tú te quedes diciendo oh si hombre admirable aquel no es para que tú digas con san pablo para que tú puedas decir con san pablo me amó me amó a mí se entregó por mí esa es en esencia nuestra fe cristiana lo que abre la fe para ti es eso lo que abre la fe para ti es para decir es para poder decir siendo yo lo que soy por favor leer romanos capítulo 8 la prueba de que dios nos ama es que cuando nosotros todavía éramos pecadores él envió a su hijo para rescate nuestro entonces la entrega de cristo que no se te vuelva un dato histórico por favor que la entrega de cristo no se te vuelva un recuerdo simplemente es necesario que tú que tú dejes que esas palabras esas palabras se posen en lo más profundo de tu corazón me gusta esa expresión que utilizan a veces en inglés cuando invitan a la persona a que piense profundamente algo about these words let them sink in deja que deja que se hundan deja que se sumerjan en ti estas palabras no las tomes a la ligera let them sink in deja que se sumerjan deja que se hundan en ti hasta que lleguen hasta que lleguen esas palabras esas palabras son tan bellas me amó y se entregó por mí esas palabras son tan bellas porque uno empieza a decir pero esa no ha sido mi vida yo he sido un miserable pecador yo he sido un traidor a mí nunca me importó la religión yo me la pasaba hablando mal de la iglesia y yo donde podía criticar criticaba y yo decía yo iré a misa cuando a mí me nazca esa fue mi vida y de pronto de pronto uno descubre y él me estaba amando él me estaba amando o sea yo estaba hablando mal de su iglesia y él me estaba amando y yo estaba alejándome de él y él me estaba amando y yo estaba traicionando mi bautismo y él me estaba amando y yo no rezaba y él me estaba amando y esa es la prueba de que Dios nos ama que no es una transacción que no es una transacción oye que no es que te esté pagando nada él no te está pagando nada él no te debe nada él te estaba amando y él te está amando y cuando tú empiezas a recibir esas palabras entonces tú entiendes lo que significa entrega y una vez más quiero repetirte no es un ejemplo solamente no es simplemente un ejemplo como quien dice Cristo hizo eso ahora le toca a usted no porque si fuera solamente un ejemplo significaría que tú en el fondo tendrías que seguir peleando solo con tus fuerzas no es solamente un ejemplo toma en serio esas palabras que te ha amado que se ha entregado por ti y que la palabra entrega es la palabra fundamental Cristo amó a la iglesia dicen en su carta a los Efesios el apóstol San Pablo Cristo amó a la iglesia y añade y se entregó por ella y se entregó por ella y ahora le cuento otro dato Efesios capítulo 5 en la misma carta a los Efesios le cuento otro datico así que le puede servir casi como como dato importante y ahora dice San Pablo gran misterio es la unión entre el hombre y la mujer y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia o sea que el punto de referencia para San Pablo es Cristo con la iglesia esto es muy importante para entender correctamente las palabras del mismo apóstol cuando nos diga el hombre es cabeza de la mujer hay frase polémica si las hay el hombre es cabeza de la mujer y entonces salen todas las feministas no yo no necesito que nadie sea cabeza mía yo soy cabezona señora feminista permítame permítame que le explique permítame que le explique usted entiende la palabra cabeza usted entiende la palabra cabeza como si fuera un tirano o como si fuera una figura simplemente de gobierno o como si fuera el único que piensa o el único que dispone esa frase Cristo es cabeza y esa frase el esposo es cabeza esas dos frases son de San Pablo si usted quiere entender que significa que el hombre es cabeza por favor entiende esta otra Cristo es cabeza entonces de que se trata no se trata aquí no se trata aquí de un régimen de despotismo dominación imposición como quien dice el de los derechos soy yo el macho beta ah no macho alfa es la cosa el de los derechos soy yo macho alfa y la de los deberes es usted quien la manda a ser mujer a usted le tocan los deberes a mi me tocan los derechos esa no es la Biblia a mi me parece que incluso la Biblia está bastante dura con los hombres está bastante durita porque fíjate lo que dice es que el hombre debe portarse como Cristo o sea que el Cristo ha de hacerse presente en tu casa eso es lo que significa el sacramento del matrimonio pero quiero insistir en un punto no es que tú lo logres con tus solas fuerzas es que la presencia de Cristo que de un modo nuevo llega a tu matrimonio hace que tú puedas vivirlo al mismo tiempo la mujer está preciosamente llamada a ser iglesia fíjate como lo resumíamos en la charla anterior la mujer decíamos la mujer que sepa acompañar el hombre que sepa ser feliz eso se llama complementariedad y como sabe la mujer acompañar la mujer acompaña en la medida en que su vida su corazón se convierte en el primer hogar para el esposo que él pueda sentir que sus proyectos su cansancio sus sueños sus esperanzas están bien guardados bien bien guardados bien custodiados en el corazón de ella que él pueda sentir eso eso es muy hermoso porque es como sentir que él habita dentro de ella fíjate la profundidad que esto tiene mis intenciones dice el esposo mis intenciones mis dolores mis proyectos mis caídas mis fracasos mis mejores sueños tienen un lugar donde vivir el corazón de ella eso es que eso es lo que significa que ella lo acompaña y eso que quiere decir eso quiere decir que en el acto conyugal cuando el cuerpo de él está dentro del cuerpo de ella es porque primero el corazón de él está dentro del corazón de ella ahí si se puede hablar de un verdadero acto conyugal eso si es un acto conyugal lo otro es un ejercicio anatómico fisiológico malabárico que puede ser más o menos placentero más o menos placentero pero el acto conyugal completo es ese que el esposo pueda decir mi cuerpo está dentro de ella pero es que mi corazón está dentro de ella ese si es ese si es el acto conyugal y quien logra eso el que está en el plan de Dios porque eso es lo que Dios quiere así como la iglesia la iglesia no tiene otro tesoro no tiene otra alegría no tiene otro proyecto que Cristo que cosa tan bella y esto es lo que hace único al matrimonio uno puede tener otro tipo de alianzas otro tipo de proyectos otro tipo de sociedad montemos un taller usted y yo montamos un taller usted pone la plata yo pongo las felicitaciones montemos un taller si está bien o sea uno puede hacer negocios con muchas personas y los negocios se hacen de igual a igual le voy a decir algo que le puede sorprender a algunas personas y quizá le puede disgustar a una ojalá no de aquí sino de quienes miran esto después por internet o lo escuchan le voy a decir una frase sorprendente es que el matrimonio no se hizo para la igualdad no el matrimonio no se hizo para la complementariedad entonces si usted es únicamente la socia de negocios de su esposo una socia se reemplaza con otra socia o con un socio si se reemplaza entonces que es lo que hace absolutamente única a esa mujer para ese hombre porque es que así es el matrimonio que ella sea absolutamente única para él y él absolutamente único para ella que es lo que hace que ella sea absolutamente única para él que ella es la custodia de ese corazón eso es lo que lo hace absolutamente único porque es decir por más que sea macho alfa no va a poder tener dos corazones eso si no va a poder tener entonces fíjate que ahí es donde está la hermosura del plan de Dios y la hermosura del sacramento lo que Cristo y la iglesia la iglesia no tiene otro plan no tiene otro tesoro que Cristo entonces casarse que significa casarse casarse significa entrar en ese maravilloso proyecto entonces me está diciendo usted pregunta una mujer quizás con alguna tendencia un poco feminista me está diciendo usted entonces que yo tengo que poner a girar mi vida en torno a este señor y toda mi vida tiene que ser en torno a él si yo tengo también mis proyectos si yo tengo también mis deseos yo tengo también usted tiene muchas cosas maravillosas Dios la bendiga tiene su inteligencia sus empresas sus cosas está muy bien pero dígame una cosa en el centro de todo eso que usted es señora inteligentísima maravillosa y sobre todo arrogante usted señora en el centro de todo eso usted cuenta con el corazón de él esa es la gran pregunta yo no estoy diciendo que tú te anules como persona no hay mujeres que son simplemente extraordinarias todos hemos conocido muchas extraordinarias por su desempeño profesional o artístico y tienen dones dones maravillosos de Dios pero la pregunta es y en el centro de ti aseguraste el corazón de él eso es lo que te hace grande como esposa como esposa lo que te hace grande es eso lo demás lo puede reemplazar cualquier otra persona incluso un hombre si de lo que se trata es de hacer negocios negocios hace uno con mucha gente ese no es el problema si de lo que se trata es de compartir proyectos o de pagar la renta uno paga la renta con otras personas cuando te va a la universidad a otro sitio y tiene que pagar renta con otras personas ya está lo que hace única a esa mujer es que el corazón mío está más en ella que en mí para mí esa es la frase tal vez más hermosa que puede decirle un esposo a una esposa sabes así para que se pongan románticos porque me dijeron que había una cena romántica entonces como algunos señores no se les ocurren así frases muy dulces entonces yo les ayudo y me ayuda a cuáles mire dígale a esa esposa si no sabe qué decirle se le queda mirando le toma una mano no las dos una sola inclina levemente la cabeza y le dice sabes una cosa mi amor y entonces ella en ese momento empieza a sentir that everything is melting down y ella siente que empieza a derretirse y dice dime mi amor entonces hace el momento en el que usted le dice pienso que mi corazón está más en ti que en mi en ese momento entran los violines ese es el momento el momento hermoso el momento bello es el momento que yo y como hago yo dirá el hombre y como hago yo para tener ese grado de confianza de compromiso de entrega como hago yo para tener ese grado de compromiso porque la idea es esa que ella lo acompaña a él él busca la felicidad de ella acuérdese la complementariedad como se va a dar eso pues es que estamos en el plan de Dios no está solo no es que es el plan de Dios entonces como Dios lo que quiere es eso porque lo ha manifestado porque lo ha manifestado en el antiguo testamento porque lo ha manifestado en el nuevo testamento porque así es Cristo porque ya está claro porque lo dice la palabra de Dios porque vemos que es así como ese es el querer de Dios no va a fallar ese es el proyecto que no va a fallar porque hay algo que quiero decirte los proyectos humanos pueden fallar y muchas veces fallan el proyecto divino el proyecto de Dios si tú te apegas al plan de Dios no va a fallar amén no va a fallar no va a fallar esa es la fuerza del sacramento eso es vivir el sacramento y ahí si van a empezar ustedes a tener verdadera comunión y verdadera intimidad le quiero repetir esa idea porque sé que les ha llegado al corazón a muchos la verdadera intimidad conyugal es esa no es solo que mi cuerpo esté en ti es que mi corazón ya está en ti ya estaba en ti esa es la verdadera intimidad y esa certeza de que el corazón de él está en mí de verdad lo conozco de verdad lo acepto de verdad lo apoyo de verdad lo amo porque su corazón está en mí y su cuerpo está en mí eso hace infinitamente feliz a la mujer en cambio y esto es muy duro decirlo tener un cuerpo sin saber donde anda ese corazón eso si es terrible eso si es terrible tengo su cuerpo pero sabrá Dios donde anda ese corazón muy triste muy triste eso no es lo que yo quería entonces el sacramento del matrimonio te da ejemplo pero sobre todo te da fuerza te da gracia te da vida te da unción para que tú puedas vivir todo eso eso es lo que te da el sacramento del matrimonio y esa es la hermosura bueno vamos a terminar estas reflexiones amados hermanos vamos a terminar estas reflexiones hablando un poquito sobre como podemos fortalecer esa gracia matrimonial pero como hay algunos que todavía no han recibido esa gracia matrimonial entonces tenemos que añadir otro puntico primero ¿por qué es tan importante recibir esa gracia matrimonial? que en el fondo va a ser tomar puntos que ya hemos dicho ¿por qué es tan importante recibirla? vamos a hacer un pequeño resumen unos tres punticos cuatro y luego ¿cómo conservar y cómo cultivar esa gracia del sacramento del matrimonio? entonces ¿por qué es importante? la primera razón ya la hemos dicho les repito esto es resumen la primera razón es ¿por qué queremos casarnos? respuesta porque queremos tener al mejor aliado ahí está el mejor aliado ¿quién es el garante de mi felicidad y de mi esperanza? Dios 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 es el garante y teniendo a Dios a mi lado y teniendo Dios conmigo como dice la gente Dios y yo somos mayoría de manera que ¿por qué se van a casar? ustedes no habían pensado casarse no en su casa nadie se casa pues no mucha gente se casa realmente en mi familia como que no hay traición de eso de casarse eso la gente nada más se va a vivir así y ahora todo el mundo se va a vivir así cuando me dicen esa frase ¿saben lo que yo pienso? porque la gente le dice uno eso no es que ahora todo el mundo se va a vivir así y yo les pregunto ¿y cómo le está yendo a todo el mundo? ¿les está yendo bien o les está yendo mal? mal muy mal muy mal este país aquí donde lo ve estos queridos Estados Unidos de América aquí donde ve usted Estados Unidos este era un país en el que hasta hace como unos 10 12 años de 100 parejas que se casaran más de la mitad permanecían unidas hasta la muerte en este país pero esa estadística cambió y no fue hace mucho ponle hace 10 12 años cambió esa estadística en este momento en Estados Unidos de 100 parejas que se casan más de 50 se separan entonces cuando la gente dice no es que todo el mundo lo hace tú siempre debes hacer esta pregunta ¿y cómo le está yendo a todo el mundo? y la respuesta es mal muy mal muy muy mal les está yendo entonces el hecho de que todo el mundo lo haga no demuestra absolutamente nada todo el mundo lo hace y a todo el mundo le está yendo mal es como si tristemente que no vaya a suceder que a todo el mundo se le dio por fumar cigarrillo pues tabaquismo a todo no todo el mundo fuma cigarrillo pues yo también voy a fumar cigarrillo ¿quién pensaría de esa manera? así lo hiciera todo el mundo eso no está bien entonces y hay países donde es así un país que también quiero mucho es España y a mí me duele cada vez que voy a España los grados de tabaquismo en la juventud hombres y mujeres fumando como chimeneas yo digo esta gente no respeta ni quiere su salud ni quiere nada o que les pasa oiga bueno entonces a mí no me vengan con la historia de que no hoy es así es que la gente hoy se va así nada más y como les está yendo mal entonces ¿por qué vas a seguir a la multitud que le va mal? estás diciendo que todo el mundo lo hace y estás viendo que les está yendo mal y te metes en ese grupo ahí si sirve la lengua inglesa what's wrong with you o sea estás viendo que les va mal y muy mal les está yendo muy muy mal la gente se está separando los hijos mal muchos de ustedes tal vez han vivido ese drama el drama de los papás separados ustedes lo han vivido ustedes lo conocen ¿cómo es posible que no tengas ganas de algo distinto? entonces la pregunta es ¿qué va a ser una real diferencia en tu vida? y yo no conozco nada que haga una real diferencia para mejor una verdadera y real diferencia nada trae una diferencia real tan clara tan bendita tan maravillosa como decirle sí al Dios vivo ¿amén? amén entonces es la primera razón esa es la primera razón segunda razón ¿y ustedes por qué se van a casar? segunda respuesta muy parecidas todas son parecidas segunda respuesta nos vamos a casar por una razón muy sencilla porque yo no quiero idolatrarla a ella y yo no quiero ser un ídolo para ella queremos aprender a caminar juntos y caminar juntos es caminar juntos hacia dónde pues hacia el Señor porque los ídolos acaban mal toda idolatría acaba mal toda idolatría acaba mal aprendete esa frase entonces que mi esposa me idolatra eso no le hace bien a ella ni te hace bien a ti que tú la idolatras a ella tampoco le hace bien a ella ni te hace bien a ti ídolos no por favor ídolos no no te sirve idolatrar a tu esposo no te sirve que él te idolatre entonces que es lo que si sirve lo que si sirve es saber que es un ser humano que tiene cualidades defectos y que va en camino y yo voy en camino y queremos ir en camino y queremos ir juntos en ese camino y ahora la gran pregunta es y hacia dónde va ese camino y la gran respuesta es hacia el Señor entonces queremos ¿por qué se van a casar? porque queremos tener una ruta clara en Dios sin que él me idolatre y sin que yo la idolatre ese es ese es el camino ese es el camino entonces para eso nos casamos tercer lugar ¿y ustedes por qué se van a casar? porque queremos el mejor fundamento para nuestros hijos imagínate lo contradictorio que es tener unos hijos tratar de formarlos en la fe pues que no vas a formar a tus hijos en la fe o sea yo suponía que tú los querías formar en la fe o quieres unos hijos sin Dios ni ley yo supongo que tú quieres unos hijos que tengan temor de Dios yo supongo que tú quieres unos hijos que realmente y verdaderamente tomen en serio a Dios porque tú sabes lo que pasa cuando una persona no tiene Dios en su corazón tú sabes lo que sucede cuando una persona le da la espalda a Dios o vive burlándose de Dios una persona que no respeta a Dios una persona sin temor de Dios dime qué límite tiene supuestamente el límite de la ley pero el límite de la ley es un límite de burlas en muchos casos entonces tú quieres formar unos hijos en Dios y ahora dime cómo los vas a formar en Dios si una de las decisiones más importantes de tu vida no tiene a Dios resulta que una de las decisiones más importantes casi la decisión más importante humanamente hablando es con quién vas a compartir tu vida y en esa decisión que es tan importante Dios no entra incluso hay personas que llegan a utilizar un lenguaje de blasfemias ¿sabes lo que dicen? dicen pues es que mejor no nos casamos mejor estar así porque la gente se casa y eso se daña ¿sabes lo que están diciendo? lo que están diciendo es llega Dios y llegan las desgracias es una blasfemia horrible y eso lo dicen en mi país en mi Colombia querida eso se oye mejor vivir así porque los que se casan están peor ¿qué quiere decir eso? quiere decir que llega Dios y llegan maldiciones y desgracias es una blasfemia horrible horrible entonces mis hermanos ¿qué significa esto? ¿por qué ustedes se van a casar? ¿ustedes no son casados? no ¿se pueden casar? pues sí sí nos podríamos casar ¿y por qué no se han casado? bueno lo estamos pensando bueno después de un tiempo si se van a casar claro que nos vamos a casar ¿y por qué se van a casar? porque queremos el mejor cimiento para nuestro hogar hay una frase que es muy cierta sobre la educación de los hijos los hijos no se forman con lo que ellos oyen ellos se forman con lo que ellos ven y ellos tienen que ver que Dios es el número uno en la casa no es que tú se lo digas es que ellos lo vean cuarta razón ¿se van a casar? sí nos vamos a casar ¿por qué? porque queremos tener una vida sacramental plena por supuesto para comulgar con las debidas disposiciones y con fruto espiritual no es comulgar sacrílegamente no se puede llevar una vida desordenada y estar comulgando hay un orden ¿y eso qué significa? eso significa que si tú vas a comulgar que no es simplemente abrir la boca y recibir la hostia si tú vas a comulgar si tú de verdad vas a comulgar quiere decir que tú vas a llevar una vida correcta lo cual implica que si estás con tu pareja tú te casas te casas matrimonio eso es lo que se entiende eso es lo que tú vas a hacer ¿y qué pasa cuando una persona no puede comulgar? porque está viviendo con un hombre que no es con el que no está casada y entonces pasan años y años esa persona cuando va a la misa tiene dos posibilidades una posibilidad es acercarse así a comulgar porque yo le oí una vez a un cardenal a un obispo o un sacerdote que eso no importaba tristemente en nuestra iglesia católica hay confusión en esos temas entonces no yo pienso que eso no importa yo voy así yo así voy a ir y comulgo y ya está pero ¿y qué hacemos con 1 Corintios 11? el que come y bebe indignamente el cuerpo y sangre de Cristo come y bebe su condenación y esa frase no la quita ningún papa y esa frase no la quita ningún cardenal y esa frase no la quita ningún obispo el que comulga indignamente está comiendo su condenación así dice San Pablo esa frase no le sobra a la Biblia esa frase por algo está escrita entonces claro tú puedes entrar a la iglesia a desafiar a Dios tú puedes entrar a la iglesia a decir aquí estoy yo para desafiarte aquí estoy yo para pisotear tu palabra y aquí estoy yo para profanar tu sacramento pues me parece una decisión muy terrible y muy contraria a todo el bien de tu vida entonces ir a la iglesia a comulgar mal eso no lo vamos a hacer pero ir a la iglesia y no comulgar va haciendo que la persona se sienta excluida y que la persona se sienta mal y que la persona se sienta este no es mi lugar entonces las estadísticas demuestran que cuando una persona no puede comulgar tarde o temprano se lo arrastra la tentación de no volver a la misa ¿ve? es una cosa preocupante la persona deja de ir a misa ¿y por qué dejaste de ir a misa? porque ir a misa y no comulgar es como ir a una comida y no comer finalmente toda la Eucaristía tiene su polo central en la Santísima Comunión en la Eucaristía entonces ¿qué pasa? que las personas que no están casadas pudiendo casarse en el fondo se van alejando de la misa y volvemos al tema de la educación de los hijos dime ¿cómo vas a formar a tus hijos así? en cambio fíjate que sencilla es la vida que sencilla es la vida cuando se vive como Dios nos lo ha enseñado tú estás casado tú vas así comulgas que maravilla que lindo y mira la mejor catequesis la mejor mejor catequesis que tú le puedas dar a tu hijo ¿sabes cuál es? por ejemplo catequesis eucarística ¿sabes cuál es? que él te vea de rodillas ante la Eucaristía que tu hijo que tu hijo muchas veces los hijos ven a los papás como sus superhéroes mi mamá me resuelve todo mi papá sabe todo esos son los niños tan lindos ¿no? que tu hijo vea ese papito esa mamita arrodillados ante Dios esa es una catequesis inolvidable bueno eso es el el tema de por qué es importante casarse piénsenlo piénsenlo de corazón y piensen que todo esto que les estoy diciendo se lo estoy diciendo ¿para qué? para bendición mis hermanos para que ustedes sean bendecidos y más bendecidos y para que los que ya están casados por favor valoren lo que han recibido terminamos entonces con nuestros consejos sobre cómo hacer crecer esa gracia del sacramento recomendaciones prácticas primera tengan tiempos de oración juntos eso parece difícil no lo es mire mis papás por ejemplo siempre practicaron esto por lo menos desde que yo me acuerdo muchas oraciones pero sobre todo la preferida de ellos era el rosario empezaron haciéndolo como una vez a la semana mi mamá siempre fue de mucha piedad y después de un tiempo todos los santos días oraban juntos el rosario empiecen ustedes por algo pero tengan un rato de oración como pareja como pareja tengan un rato de oración también como familia un rato un rato de oración he conocido otras parejas que tienen por circunstancias les queda fácil ir a la iglesia y entonces lo que hacen es ir juntos hacerle una visita al santísimo van a visitar a Cristo eucaristía en el sagrario pero van juntos tengan un rato de oración juntos esto es muy importante mira sentir que la misma persona que es tu aliado cuando se trata de un problema financiero de un problema laboral de un problema esa misma persona es tu aliada en el gran combate el combate espiritual tomen esa decisión tómenla ojalá no salgan de este retiro sin tomar una decisión bueno que vamos a hacer vamos a tener un rato de oración un ratico de oración sencillo no tiene que ser algo largo pero la clave está en la perseverancia hay algo que les hace mucho bien a las parejas pero mucho la misma persona que ama mi cuerpo que me desea esa misma persona que me ama que me desea esa misma persona es la persona con la que yo cuento para orar ¿sabes por qué es tan maravilloso? porque eso significa por ejemplo en el caso de la mujer eso significa este hombre que tanto me desea es un hombre de Dios y eso es una bendición porque eso significa que la calidad del amor que él me está dando es muy alta es muy alta no es cualquiera es un hombre que tiene principios que tiene temor de Dios es un hombre que vale mucho eso mejora mucho entonces primero tengan un poco de oración segundo celebren sus aniversarios también desde el punto de vista de la fe eso significa las renovaciones de votos hagan eso muchos sacerdotes con facilidad sin dificultad les van a ayudar en eso yo siempre que puedo lo hago siempre que puedo padre que para la misa del sábado mire nosotros estamos cumpliendo 10 años de matrimonio pudiéramos hacer una renovación de votos claro que si claro y es una cosa muy sencilla mire después de la humilidad de la misa en un minuto se repiten simplemente las fórmulas del matrimonio y eso tan sencillito confirma renueva ayuda no dejen de hacerlo tercero tercera recomendación tengan en su casa un lugar especial no es solo tener imágenes algunas imágenes son bonitas tengan un lugarcito especial un lugarcito especial mire por más humilde que sea una casa puede haber un lugarcito especial que tenga que se yo la cruz o que tenga una imagen de la guadalupana o de la devoción que ustedes tengan que tal por ejemplo nuestra señora de chiquinquirá colombia que belleza tenerla ahí entonces tengan alguna algún un lugar especial un lugar especial en la casa eso ayuda son los recordatorios que nosotros necesitamos como personas y finalmente la última recomendación no se les olvide lo que decíamos en la otra charla es necesario orar unos por otros entonces dale gracias a Dios hay muchas ocasiones para hacerlo dale gracias a Dios entonces por ejemplo estás de viaje estás en tu trabajo estás en lo que estás elevas tu corazón a Dios y le dices Señor bendice nuestro hogar te entrego nuestro hogar los sacrificios que tú estás haciendo en tu trabajo tienen un valor sobrenatural cuando tú se los presentas a Dios y se los ofreces ofrécele a Dios tus sacrificios muchos de ustedes pasan por verdaderos sacrificios y tienen que hacer cosas muy duras entonces en el momento en el que el cuerpo se te queje en el momento en el que el desánimo llegue en ese momento tú levantas tu corazón a Dios y dices esto te lo ofrezco Señor con amor por nuestra familia ayúdanos por una intención especial por mi hijo que está un poco rebelde mi hija me tiene preocupado Señor esta oración hagan de su vida oración a medida que ustedes van fortaleciendo esa oración cotidiana ustedes van creciendo día por día van creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor hermanos míos termino como empecé no vamos a tener mejor aliado no vamos a encontrar mejor aliado que el Señor que sea Él el que reine en nuestras vidas que sea Él el que tenga triunfo en nuestra historia gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén 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 amén